La Judicial Federal Con Roberto se aparece Sabemos que mueve sierva Con sus tíos y sus jefes Roberto les contestó La motán y la conozco Por la familia González Por cada uno yo respondo Y un sofro no tiene envidia Porque no le sale al toro Me presentó Luis González A hablar con el comandante Yo les doy medio millón Pa' que a ver todavía en los trates Somos hombres de negocio No hemos sido traficantes Le contestó el federal Dóbleme la cantidad Deme cincuenta mil dólar Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas No se queda donde están Llegó una orden de arriba Al penal de Matamoros Que soltarán a Roberto Que les devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró el toro Contra todos los González Había obras de aprehensión Pero no fueron por ellos Por faltarles decisión Sabían que para prenderlos Habría clientes pa'l panteón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!